Nos enlazamos con Caracas, donde está Osmari Hernández, pues con lo más reciente de lo que está sucediendo allá en Venezuela. Te saludamos, Osmari. ¿Qué está pasando? Hola Patricia, muy buenas tardes. Pues mucha atención en Venezuela. A esta hora, en este momento, se están desarrollando protestas en las ciudades de Caracas y en otras ciudades del país. Sabemos que a esta hora estudiantes de distintas casas de estudios se encuentran en la zona de Altamira, ubicada al este de Caracas. Y se encuentran intentando trancar el tránsito de la autopista Francisco Fajardo, la principal vía de comunicación en la ciudad capital. A lo largo del día hemos estado recorriendo la ciudad para verificar el estado y cómo se están desarrollando las cosas. Hemos visto una fuerte presencia militar y policial, específicamente en puntos estratégicos como la Plaza Venezuela, que fue el punto de partida de la marca de ayer de la oposición, también alrededor de la Asamblea Nacional. Hay bastante despliegue de seguridad. Y pues esto luego de que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ordenara mantener la calma, mantener la paz y el control al mismo tiempo, pues grupos de estudiantes de la oposición siguen realizando acciones de calles, cierres de calles, avenidas, esto exigiendo mayor seguridad, exigiendo la liberación de los detenidos y también rechazando, Patricia, las muertes ocurridas durante la jornada de ayer, Día de la Juventud, una jornada en la cual marzó la oposición, también marzó el oficialismo. Pues también presenciamos, Patricia, escenas conmovedoras como una en la localidad de Chacao, al municipio de Chacao, allí en el punto donde cayó una de las víctimas fatales de la jornada de ayer. Colocaron flores, un tributo y allí oraron por su alma. Patricia, una jornada de mucha atención y de mucha expectativa. También debemos destacar que el ministro de Interior y Justicia de Paz, Miguel Rodríguez Torres, hizo un llamado a los estudiantes al diálogo, los invitó a presentarse en la sede del Ministerio de Interior y Justicia para dialogar sobre medidas de seguridad y sobre específicamente las casas de estudio. Pues recordemos que estas protestas que arriban hoy a siete días, a una semana, se iniciaron en principio en rechazo a la inseguridad, Patricia. Osmani, volvamos al punto sobre esta orden de captura contra Leopoldo López. ¿Qué dice su partido, el Partido Voluntad Popular? Desde el Partido de Voluntad Popular se informó en horas de la tarde que había funcionarios allí del servicio bolivariano de inteligencia, que bien se presentaron en la oficina alrededor de ocho funcionarios para practicar un allanamiento. Esto según la información suministrada por el Partido de Voluntad Popular. Ellos dicen que Leopoldo López permanece en el país, que va a dar la cara y que no tiene previsto salir de momento de Venezuela. Desde el Ministerio de Interior y Justicia logramos confirmar esta orden en la cual se vincula a López con los sucesos violentos registrados durante la jornada de este miércoles, Patricia. ¿Se tiene conocimiento e información sobre qué han respondido los estudiantes a esta invitación hecha por parte del Ministro de Justicia y Paz? Se escuchan voces distintas. Algunos estudiantes aseguran que estarían dispuestos a participar al diálogo de estudiantes con los que hemos tenido la oportunidad de conversar durante el día de hoy. Otros aseguran que mientras haya represión, mientras se reprima estas protestas y el derecho a protestar está amparado en la Constitución venezolana, ellos aseguran que esto no es un buen primer paso para iniciar un diálogo y por tanto no están dispuestos a dialogar. Hasta tanto se liberen los estudiantes y se respete el derecho a la protesta en el país. Sí, Patricia, todavía no hay una posición definitiva en esta materia y pues está a la espera de que ya haya un pronunciamiento formado por parte del movimiento estudiantil. Hay más llamadas, más protestas. Tú nos reseñabas lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, pero ¿qué se tiene dispuesto para los próximos días? ¿Qué sigue ahora, Osmari? Sí, Patricia, justamente está esta protesta en Tamir, hay una protesta también en las Mercedes. Sabemos de protestas hasta ahora también en el estado Tarsen, en la ciudad de San Cristóbal. Y pues Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular en el segundo abordo en esta toda la política, decía que lo ocurrido el día de ayer, esta violencia y la muerte de tres personas, no deben significar que las calles deben abandonarlas, no deben significar miedo. Sin embargo, no han anunciado alguna acción concreta al respecto. Decía el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, que estas no son protestas espontáneas, que son orquestadas por dirigentes de ultraderecha, palabras sexuales del ministro, y pues asegura que lo que se intenta es desestabilizar el gobierno. Y pues ya decía el presidente Nicolás Maduro el día de ayer que se trataba de un intento de golpe de Estado. Estamos a la espera del desarrollo de esta jornada, Patricia. En 30 segundos, ¿qué dice el opositor Enrique Capriles Radonsky, quien fue candidato a la presidencia? En primer lugar, Enrique Capriles ofreció su sentido pésame, sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales registradas durante la jornada de ayer. Y también resaltó las advertencias realizadas desde el Ejecutivo Nacional en contra de la protesta. Seguro que no se debe reprimir de forma violenta este tipo de manifestaciones. También al mismo tiempo hizo un llamado a la paz, a la calma, en el marco de esta situación de tensión que se vive en Venezuela en este momento, Patricia.